A falta de 10 días para que arranque el curso, la Dirección Provincial del Ministerio de Educación garantiza la presencialidad y el horario normalizado para todas las etapas de educación infantil, primaria y los dos primeros niveles de educación secundaria, es decir, primero y segundo de la ESO. Por tanto, este horario de 5 horas para infantil y primaria, y de 6 para primero y segundo de la ESO, se mantendrá con independencia del estado de alerta de la ciudad, tal y como se aprobó la semana pasada en la Mesa Sectorial de Educación, con el objetivo de garantizar que el alumnado con menor de edad y con más dificultades para desenvolverse en un sistema de aprendizaje telemático pueda acudir a clase con absoluta normalidad. Por tanto, la entrada de la ciudad en niveles de alerta 3 o 4 solo afectaría al alumnado de los niveles superiores, tercero y cuarto de la ESO, bachillerato, FP y de enseñanzas de adultos, artísticas y de idiomas que pasarían a la atención educativa semipresencial. La directora provincial insta a la vacunación de los mayores de 12 años y a pasar por el punto COVID tras las vacaciones. Hacer un llamamiento a todas las familias para que pasen tanto por el punto COVID cuando vuelvan de la península de vacaciones, para poder controlar la situación epidemiólica y no seguir aumentando el número de casos, como sobre todo y muy importante que nuestros niños mayores de 12 años se vacunen. ¿Por qué? Porque la vacuna es lo único que nos puede garantizar una vuelta al cole segura. Gracias.